Me han dicho que no estamos invitados todos a vuestra fiesta. Es muy triste, hija. Bonito cinturón. Ay, gracias. Sí, enhorabuena por el título de lucha libre. Mi hermana Jess y yo somos gemelas idénticas. Cuando a alguna de las dos le ocurre algo, la otra lo percibe. Puedo sentirlo. Ella está en apuros y me necesita. Con que sí que eres Dustin. Ven aquí, grande Joey. ¿Has visto la moto de mi papá? No sé si eso es una buena idea, Brad. Escúchame. La única salida es buscar una nueva ruta por tierra. ¿Y luego qué? ¿Nos quedamos allí para que nos cacen como a conejos? ¿Tu hijo mestizo y tú os vais a largar? Hablo contigo. ¿Yo? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina